Hola, soy Laura Sánchez para Mamás Latinas y en este vídeo te voy a enseñar cómo darle brillo a tu piel usando técnicas de maquillaje súper populares en Instagram. Vamos a comenzar primero haciendo toda la piel, difuminando los contornos, aplicando la base, haciendo todo el maquillaje de los ojos, aplicando polvo para sellar y después obviamente terminando el maquillaje de los ojos. Ahora para hacer la piel, vamos a aplicar un contorno oscuro debajo de los pómulos para resaltarlos y con el iluminador, que normalmente es un polvo más brillante que el tono de piel, vamos a aplicarlo en la parte más alta de nuestros pómulos. Este contorno podemos aplicarlo en las partes altas del pómulo, también podemos ponerlo encima de los labios, que se llama el narco de cupido, para resaltarlos. Podemos también aplicarlos en el centro de la nariz o el tabique de la nariz. Esto va a hacer que tu nariz se vea más alta o más delgada y cuando lo pones encima de los labios va a resaltar muchísimo mejor como el color de los labios que te pongas y va a hacer que tus labios se vean más llenos y muchísimo más definidos. En este momento vamos ahora a aplicar también encima del arco de la ceja, que este es un efecto súper bonito que le da al maquillaje. Va a hacer que tus cejas se vean no solamente mucho más altas, sino también mucho más definidas. Encima del arco de los labios lo que va a hacer es que el labial cuando lo apliques se vea más definido y que el borde de tus labios se vea mucho más marcado y perfecto. Lo aplicas también en el centro de la nariz para que la nariz se vea más respingada y el tabique de tu nariz se vea un poco más alto e iluminado. Esto es lo que hace todos los efectos de luz. Si lo pones también en la punta del nariz va a hacer que se vea mucho más respingada. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de rubor sobre los pómulos, ya que a veces el iluminador o el bronzer puede ser muy plateado o muy dorado y puede hacernos ver muy pálidos, así que el rubor va a devolverle como este color saludable a la piel. Después de esto puedes aplicar un bronzer que le va a dar como más contorno a tu piel y un tono más bronceado y más como si te hubiera dado el sol. Una vez terminado esto te recomiendo que retoques tu pestañina o tu rímel, ya que puedo ver que hay un poco de polvo encima de las pestañas y es mejor retocarlo para que se vean un poco más gruesas y definidas. También puedes finalizar con un poco más de bronzer para darle un toco más dorado. Si tienes un color como de un iluminador también brillante que sea un poco más dorado que el tono de tu piel, es perfecto para darle más dimensiones a las facciones de la cara y que tu piel se vea un poquito más cálida. Una vez terminado este proceso alrededor de la frente, puedes aplicar un poco de labial y ya tú lo que estaría terminado. Aplica un labial un poco natural para el tono de tu piel y que combine muy bien con tus ojos. Y bueno, este fue todo el maquillaje finalizado. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!